Bueno, imagínense ustedes, Pablo, cuánto significó para todos nosotros. Yo cuando conocí a Silvia, Silvia me miraba a mí, y yo la miraba a ella. Y nos mirábamos. Hasta que le canté una canción. De Pablo. Yo no te pido nada. Una canción que le canté a Silvia, Silvita. Y esa canción, hasta el día de hoy, para nosotros es un himno. Yo no te pido nada, Silvita, con Pablo Milanés, en este homenaje que le rendimos en la hora de la salsa y la alegría. Pablo por siempre. Y así Silvita se rindió ante mí. Y llena mis espacios con su luz. Ciertamente, ¿no? Nico me cantaba esa canción, y las de Pablo, que se las sabe, se las sabe todas. Y esa canción muy especial, donde la letra, la canción, dice que no te pido nada, ¿no? Y tampoco yo le pedía nada a él. Y resulta que los dos nos dimos todo. Y nos seguimos dando todo, ¿no? Y nos seguimos dando todo. Y nos seguimos dando todo, ¿no? ¿No? ¡Suscríbete al canal!